Hola, soy Eutimio, trabajo como jardinero en Compensar y vengo a darle unas recomendaciones para que cuiden sus maticas en casa. Esta es una orquídea. Esta plantica necesita de agüita una vez a la semana. La floración de ella le puede durar un año, de ocho a un año, y cuando presenta problemas, preferiblemente el envase tiene que ser transparente para uno verle los problemas en la raíz. Si la raíz es de color marrón es que tiene problemas, si es de color verde está en su completo estado de nutrición y está bien. Y aparte de eso, tiene que estar en el lugar adecuado para que ella se mantenga, que el lugar no sea muy oscuro, pero que tampoco le entre sol directo. Este es un cactus. Por lo general el cactus no necesita agua y la recomendación que se da es hacerle limpieza por ahí desde las arañas, que se le puedan pegar y que esté en un sitio no tan oscuro. En un escritorio queda perfecto. Esta es una violeta de los alpes. Recomendaciones, retirar las flores secas cuando ya estén marchitas. Echarle agüita dos veces a la semana y que el sitio donde esté sea el adecuado para ella. Que no haya haber mucha luz, mucho sol directo, ni tampoco un lugar muy oscuro. Y ese es el perfecto estado en el que se mantiene. Espero que estas recomendaciones les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!